Hola amigos, mi nombre es Freddy de Cascade Creations. En esta ocasión les voy a enseñar cómo cortar un círculo con la sierra de banda para hacer unos relojes que tengo pendientes por terminar. Como ven, no tengo mi sierra, pues no es nada fancy. Es una regular, es una de las más viejitas, pero ha funcionado bien. Entonces les voy a enseñar cómo en un par de minutos podemos cortar un círculo que está hecho de flywood. Yo tengo marcado el círculo y cuánto más o menos lo voy a cortar. Es de 24 pulgadas. Y ahora les voy a enseñar. Perdonen el desorden en mi shop, pero así nos toca cuando estamos haciendo. Ahí les va. No. Yes. No. 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 2 2 3 4 9 10 10 12 12 13 13 15 15 16 15 16 16 17 18 21 24 25 25 25 25 25 27 ¡Vamos! ¡Listo! Obviamente no está perfecto Pero Le vamos a dar unos toques con la sierra Para dejarlo mejor Perdón, con la alejadora Pienso que ustedes lo pueden hacer mejor que yo Pero si tienen algún comentario O quieren agregar algo al video Pues bienvenido Lo voy a agregar También tengo por acá Una máquina CNC Para hacer cortado y engrabado Si tienen algún comentario Y quieren que haga un video de esto Con mucho gusto Lo puedo hacer Ok Es todo amigos Gracias por ver Gracias por seguirnos Pues esta es la rueda Que voy a poner Y sobre esto voy a poner Las caras de los relojes Que ya tengo aquí hechos Y ya pues Si tienen más comentarios Bienvenido Gracias 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 ¡Gracias!